entonces aquí le dice Jesús a los discípulos a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de los cielos o sea que el reino de los cielos tiene misterios o sea algo ahí escondido y entonces Jesús dice que a ellos a quien? a los discípulos fíjense bien, a los discípulos eso es muy importante si a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de los cielos a quienes? a los discípulos ya lo entendieron? entonces aquí se les concede conocer los misterios del reino de los cielos y que tenemos que hacer nosotros para conocer los misterios del reino del cielo exactamente entonces porque a veces decimos así yo no le entiendo la biblia por más que leo lo entiendo por qué? pues eso no se le entiende porque no somos discípulos es decir no nos dedicamos a estar escuchando la palabra de Dios entonces así no así no fíjense lo que más dice por eso les abren parábolas porque miran y no ven oyen pero no escuchan ni entienden no entienden no oyen y miran y no ven no ven en ellos se verifica la profecía de Isaías por más que oigan no entenderán y por más que miren no verán este es fíjense lo que dice cuál es el problema este es un pueblo de conciencia endurecida ahí está el problema es que es un pueblo de conciencia endurecida sus oídos no saben escuchar sus ojos están cerrados no quieren ver con sus ojos oigan lo que dice no quieren ver no es que no quiere explicar el Espíritu es que no quieren ver que y este y no quieren oír ni comprender con su corazón por eso por eso se habrían de convertir y yo los sanaría dichosos ustedes dichosos los ojos de ustedes que ven dichosos los oídos de ustedes que oyen porque porque esos son discípulos en qué bonito es esto que si nosotros con atención buscamos siempre escuchar al Señor que dice Jesús dichosos ustedes entonces a quién se le revelan los reinos de los cielos a los discípulos que tenemos que hacer nosotros para entender entonces ser discípulos ¿cómo se hace discípulo? escuchando la palabra de Dios estar leyendo la palabra de Dios bien eso es lo que vamos a hacer ahorita precisamente vamos a escuchar la palabra de Dios del tema de la fe vamos a preguntarle a uno de los apóstoles qué es la fe y el apóstol nos va a responder qué es la fe vamos a preguntarle al apóstol San Pablo en romanos perdón en hebreos 11 1 le vamos a preguntar ahí pero en hebreos 11 6 11 6 este esas las tienen en su casa porque la más importante es la otra 11 11 sí hebreos 11 1 es que 11 6 este no es porque la fe es porque dice que que hay que creer en Dios y que el que cree en Dios lo va a dar lo lo recompensa por creer en él ¿verdad? pero ahorita vamos a ver qué es la fe ¿hebreos qué? hebreos 11 1 nos va a decir el apóstol San Pablo nos va a decir qué es la fe le preguntamos al apóstol San Pablo y él nos va a responder qué es la 11 hasta la la 1 hasta la 1 11 1 nada más ah ok es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve otra línea la fe es como aferrarse a lo que se espera es la certeza de cosas que no se pueden ver eso es lo que es la fe el apóstol San Pablo nos habla y nos dice qué es la fe y hay que profundizar ahí porque hay que ser discípulos los discípulos siempre se ponen a pensar qué es lo que quiere decir Jesús qué es lo que quiere decir la enseñanza de Cristo la fe es aferrarse a lo que se espera vamos a poner ejemplos aquí en la persona si nosotros entendemos esto bien a fondo bien bien a fondo si lo entendemos al 100% vamos a ayudar a mucha gente y nosotros nos vamos a ayudar cualquier persona que se nos acerque a nosotros la vamos a ayudar porque vamos a entender qué es la fe sea la persona que sea la vamos a ayudar solamente aquella persona que no quiere pues no pero a todas las personas que se nos acerquen las vamos a ayudar a veces hasta nuestra misma casa a veces nos preguntan cosas y si no lo sabe pues no va a poder decir nada pero si no sabes ajá ahorita te voy a explicar qué es entonces esto es bien importante la fe es aferrarse a lo que se espera aferrarse a lo que se espera bien vamos a poner un ejemplo un ejemplo este hagamos una una petición a los pares a los pares a los pares a los pares hagamos una petición a Dios los que ya escucharon este tema no vayan a a decir porque si no no reflexionan lo que ya escucharon este tema no no vayan a comentar porque si no no reflexionamos todos por favor entonces miren entonces dice ahí pongamos un ejemplo vamos a poner un ejemplo un ejemplo de un problema difícil que tengan ustedes ahorita en este momento y si no lo tienen inventen el caso es que pongamos un ejemplo a ver que ejemplo una petición a Dios y de ahí nos vamos a pasar alguien diga una cosa lo que sea lo que sea a ver digan una cosa si ya la traen por ejemplo una cosa difícil díganla si no inventen una miren yo lo voy a desde mi punto de vista una cosa bien fuerte yo yo nunca tuve una casa propia siempre vivido de renta mi marido siempre ha trabajado a la vida providencia lo que Dios le dé si le da hay trabajo si no no yo tengo fe y estoy en las manos de Dios que ya nos hicimos viejos no sé que será de nosotros el día de mañana él ya nos va a trabajar pero yo tengo fe que estoy en las manos de Dios y que Dios me va a proveer de lo que yo necesito y no por eso es que me he aferrado a eso y no tengo miedo a lo que se ve bien eso está muy bien pero aquí no se trata de eso aquí se trata de que usted le pida algo a Dios difícil no de eso ah pues que pide de nosotros no 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 tenemos seguro a nada no no eso eso no eso no algo que le pida usted a Dios por ejemplo le voy a decir la casa la casa la casa porque eso yo lo veo que parece que es imposible y las cosas imposibles son las que Dios son posibles para él entonces por eso yo les decía pongan un ejemplo ok vamos a gozarnos vamos a hablar por ese ejemplo muy bien aquí dice que hay que la fe aferrarse a lo que se espera ok usted le pide a Dios una casa esa casa que se la pide a Dios va y le dice señor yo quiero una casa o sea nos olvidamos de todo que ya no se puede nos olvidamos de todo eso señor yo sé que tú puedes dar una casa que yo necesito bueno que ser a mí dijo que esto no pero a él no le creo yo le creo a tu palabra y tu palabra dice que hay que aferrarse a lo que se espera entonces yo te pido una casa bueno ok ahora que como dice que hay que aferrarse que va a ser al día siguiente pedir otra vez pedir otra vez ¿qué otra cosa? vamos a ver hay que reflexionar los que ya saben no digan gracias no 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 los que ya saben no digan porque por favor por favor entonces mire entonces ¿qué vamos a hacer? entonces ¿qué vamos a hacer? voy a bueno ya está al día siguiente ¿qué vamos a hacer? uno dice bueno voy a volverle a pedir lo mismo cuando uno vuelve a pedir lo mismo es como cuando uno va a este a la tienda y compra una estufa ¿no? y hace el pedido porque ya haces el pedido y todo ya pagó todo al día siguiente dice acá no me han traído nada yo ya pensé que tenía que mi refrigerador no ha llegado ok está bien lo voy a oiga sí quiero hacerles un pedido ¿qué quiere? un refrigerador ¿qué van a decir allá? no ya lo pidió ya se lo vamos a llevar ¿sí? ya lo pidió no necesito que lo vuelva a pedir ya lo tenemos aquí todo ok es algo parecido con Dios ya no hay que pedirle porque ya lo pedimos y si uno lo vuelve a pedir es como que como que no yo como que no escuchó ¿sí? no hay que aferrarse si ya se lo pidió uno a Dios hay que aferrarse que ya escuchó digo ya lo tiene ahí en su listo ya está el pedido hecho ahí pero no está mal que sigamos pidiendo ok este ahorita lo que quiero que capten es esto lo que quiero que capten es esto que hay que confiar en Dios eso es lo que hay que captar que este que hay que insistir pues hay que insistir no está mal hay que insistir hay que volverle a repetir pero si pensamos nosotros que ya lo escuchó no hay necesidad de volverlo a pedir pues vuelva pues les puse ese caja usted ya pidió ya eso su pedido y todo y al día siguiente vuelve a pedirlo otra vez que va a decir Dios bueno ya me lo pidió o no tiene fe que se lo va a enterar o que sea entonces esa es la finalidad que piensen eso ¿no? porque ciertamente que en una parte del evangelio Jesús nos dice que hay que insistir que hay que insistir ciertamente ¿verdad? y está bien pues hay que insistir pero si reflexionamos como dice aquí que hay que aferrarse y dice aquí fíjense lo que dice a lo que se espera que hay que aferrarse a lo que se espera entonces cuando uno hace el pedido a Dios uno tiene que aferrarse a eso ¿a qué nos va a dar eso? lo que le estamos pidiendo porque después dice y es la certeza de las cosas que no se pueden ver es la seguridad certeza que este que no se pueden ver es decir bueno ya tengo un mes y no veo la casa que le pidió pero que dice la palabra de Dios aquí que no se puede ver o sea que hay que pensar que Dios no lo va a dar pero no se puede ver ¿por qué? porque aquí lo dice es la certeza de las cosas que no se pueden ver es decir en otras palabras se dice así más adelante vamos a ver eso en otras partes de la Biblia que hay que darle gracias a Dios porque ya tenemos las cosas aunque no las veamos eso es algo bien bonito entender esto de la fe tan bonito así que les voy a poner otro ejemplo ya puse ese ejemplo otro ejemplo más una señora tiene un hijo que el hogarito y la pobre señora por eso les digo yo que si aprenden esto ustedes van a ayudar a un ejemplo esa señora no haya que ser con su hijo se duele su cabeza todos los días ay no pues no haya que ser la pobre señora ¿sí? entonces si la señora pone en práctica la fe y alguien le enseña cómo poner en práctica esa fe va a decir así el señor le va a decir ok píjale a Dios que le concede eso ay ya le he pedido muchas veces no le voy a enseñar cómo debe hacerlo enseña una entonces le dice uno la señora oiga mire pídele a Dios que se componga a su hijo y después de eso al día siguiente le va a decir a Dios así aunque vea a su hijo peor le va a decir así a Dios gracias señor porque ya cambió un hijo porque son las cosas que no se pueden ver aunque lo vea peor esfuércese que le salga eso aunque no no se sienta como que no se sienta mal diga a usted gracias mira ya cambió un hijo aunque lo vea peor gracias yo sabía que tú ibas a cambiar porque tú eres mi Dios y tú me escuchas todo eso y sabe que va a decir Dios si cree si cree porque Dios quiere que tengamos mucha fe ahorita vamos a ver todas las citas bíblicas que Dios quiere que nosotros seamos hombres de mucha fe no somos hombres de poca fe cuando cuando Jesús ve a una persona que tiene un machaco se admira y dice ah caray dice mira no encontré fe en ninguno más que en este soldado una fe tan grande porque se admira de la fe Dios quiere que tengamos mucha fe entonces por eso le decía que si nosotros aprendemos esto en primer lugar nos vamos a beneficiar nosotros ¿por qué? pues porque vamos a poner en práctica la fe como lo dice Jesús porque esta lección o este tema es para eso no es para aprender sino que en cierto modo sí pero es para poner en práctica la fe que ya tenemos ponerla a trabajar no tenerla guardada la fe sino ponerla a trabajar entonces cuando una persona dice gracias Señor ya lo cambiaste está confiando en Dios y si sigue insistiendo gracias yo sabía que tú eres el que me tú puedes responderle porque tú eres Dios porque tú me has escuchado y sigue insistiendo en esa oración y sigue insistiendo se le va a bajar la preocupación y le va a sacar la preocupación se le va a bajar así y nomás le va a quedar así porque su mente está ocupada en algo bueno en algo que Dios le promete y sabe que Dios le puede cumplir sabe que Dios lo puede hacer por eso dice aquí aferrarse a lo que se espera tiene que ser cerca la persona ¿verdad? tiene que tener la certeza de las cosas que no se pueden ver otra vez vamos a decir por favor ahí otra vez lo mismo sí pero sin la fe es imposible no, no, no la 1 11-1 la fe es como aferrarse a lo que se espera es la certeza de las cosas que no se pueden ver ok entonces ya le captamos esa partecita y comenzamos a lo demás sí muy bien vamos a pasarnos a la otra parte de la línea a la otra parte de la línea de la otra cita bíblica nomás algo me llegó así rápido sí le ha pedido usted una casa así al final como ahorita lo acaba de expresar con fe porque se la vi como que no dice pues se preocupa más por lo que dice que va a pasar en mi vida si ya no se la hace ya no lo he pensado así pero le he dicho yo quiero más fuerte porque se oye por mucho yo le digo este por ejemplo yo también he pensado señor que ya estoy en edad y que va a ser en mi vida que me va a pasar pues yo confío en la verdad esto no va a cuidar pero en realidad si le ha dicho a usted con fe quiero una casa pues eso es si ya le dije directamente así eso es ahora tiene que mantener en esa fe en esa fe se tiene que mantener ahora hay otra cosa usted cree que se la va a dar eso es todo y tiene que darle gracias como ya está aprendiendo ahorita y sabe otra cosa más vamos a avanzar un poco más a eso de la fe cuando uno le pide algo a Dios cuando usted va a pedir una estufa o un replicador a una parte donde va a comprar lo quiere así 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 y así a ver como quiere su replicador ah bueno mire yo quiero un esmor grande porque la casa está grande ok grande que tamaño oye después que precio no pues de color esto todo todo es igual con Dios como quiere usted su casa de que color cochera no cochera así quiero desarte ya muy difícil un puertito más para el no queda largo bien primero no así se la ve ah se la ve así tengo años aquí se la ve ahora señor dame una casa de acuerdo a mi nivel ahhh con un jardín con así me está contando como es hay que visualizar la casa todo todo esto así coche dos pisos tres pisos tres de cámaras no sé color todo eso hacen el pedido yo seriamente porque mire si no hacemos eso no tomamos la libertad hay que ser una casa modesta una casa modesta una casa modesta nada más pero visualícela bueno vamos a continuar ahora voy a dar una foto a la casa que quede Mateo 9 27 28 vamos a ver que dice a retirarse jesús de ahí los ciegos que invitaban hijo de david que compasión de nosotros cuando jesús estuvo en casa los ciegos se le acercaron y jesús les preguntó creen que puedo hacer esto contestaron si señor ahí está fíjense creen que puedo hacer esto otra vez por favor al retirarse de jesús de ahí los ciegos que invitaban hijo de david en compasión de los otros cuando jesús estuvo en casa los ciegos se le acercaron y jesús les preguntó creen que puedo hacer esto que más que más contestaron si señor ahí está fíjense creen que puedo hacer esto en otras palabras yo pido una casa así y así que jesús te dice creen que yo puedo hacer eso ay señor pues tanto tiempo que te he pedido nada nada no o sea jesús nos dice creen que yo puedo hacer eso la respuesta de los ciegos si señor si creemos porque tenían esa fe y que le dijo jesús que se haga como ustedes han creído o sea porque dios quiere que tengamos fe tenían fe estos ciegos si entonces se hizo como ellos querían porque dios quiere que tengamos fe si quizás si me hayan dicho bueno señor pues a lo mejor si a lo mejor no pues no tiene fe y dicen en otras partes de la biblia que Jesús no puede hacer milagros cuando no hay fe en otras partes de la biblia si dice ahí no puedo hacer ningún milagro porque no creían en él yo tengo una duda por ejemplo cuando uno pide porque yo una vez escuché al rayito que decía que uno tiene que pedir pero también tiene que decir si tú quieres entonces cuando yo oí eso pues dije yo dije bueno voy a pedir esto a este turno pero dije como sé yo que que me lo va a dar pues yo no sé si él va a quedar dando lo que estoy pidiendo ahorita vamos a ver las demás citas bíblicas van a explicar si es tu voluntad ah y es para el inglés no este vamos a ver las citas bíblicas por ejemplo donde así hay gente que dice voy a andar pide y pide entonces si no es viviendo no ahorita las citas bíblicas que siguen van a hablar de eso porque mira ahorita nosotros le debemos de creer a ese Jesús ok ese Jesús por eso nosotros debemos agarrar la biblia y ver que dice Jesús no que digo yo ni que dice para el trayito no no vamos a ver que dice la biblia y así vamos a formar bien un criterio de fe bien fuerte no entonces este eso está aclarado más delante más delante se aclara eso si y ahorita les voy vamos a ver otra parte de la biblia vamos a ver este Mateo 810 no vamos a brincar esa porque si no no vamos a terminar Mateo 810 esa fue la decisión en mi casa Mateo 810 que dice Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que lo seguían les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe yo se los digo vendrán muchos del oriente y de los más del 10 bueno ya se acuerdan de esa parte de la biblia si se acuerdan de esa parte Marta cuando el soldado fue y le dijo señor se fija como se admira Jesús no he encontrado fue tan grande porque le dijo entiendan señor no hay necesidad que vaya más ni una palabra y ya ahora dijo Jesús mira este si tiene fe que esté en la risa para tener toda la palabra si él dijo ah mira que bien este si tiene fe no yo me lo voy a llevar si como digo le digo él era soldado tenía el poder y sin embargo le dijo señor no basta que vayas con una palabra tuya porque él era tenía el poder el soldado él debe de ir con todos sus soldados 20 más 30 entonces señor que apura a la gente y nos lo vamos a llevar que me cure el mismo entonces ya ven que Jesús quiere que tengamos nosotros mucha fe y se admira de la fe cuando hay personas que tienen mucha fe bueno bien entonces miren ahorita volviendo una vez para aclarar lo que dijo Rosana para que no quede en el aire porque luego se me olvida miren ¿qué dice? entonces dice así pero no lo voy a decir así señor pues te pido esto pero que sea de tu voluntad ok ok la siguiente reflexión es esta y se viene este aquí no el soldado este no dijo así no yo no dijo así señor este mi mujer pero si es tu voluntad no dijo así en muchas partes de la biblia no dice así le voy a decir otra cosa fíjense pongan atención porque esto es bien importante cuando nosotros rezamos el padre nuestro ¿qué decimos? hágase tu voluntad ok entonces si nosotros encontramos un enfermo que esté en casa en lugar de si no sabemos aconsejarle el fe lo vamos a hundir más en la enfermedad ¿por qué? porque le vamos a va a decir va a decir el enfermo así dice padre nuestro que estás en el cielo hágase tu voluntad por eso es que Dios te dio así porque es la voluntad de Dios que esté yo así y muchos pensamos también así ah es que es la voluntad de Dios no hay que pensar bien las cosas no es que ¿apoco la voluntad de Dios es que estén enfermas las personas? no eso no es correcto ¿apoco la voluntad de Dios es que vivamos mal? no ¿apoco la voluntad de Dios es que yo esté enfermo? no la voluntad de Dios es que yo esté bien no que esté mal entonces si no nos ponemos listos nosotros a una persona que está hundida en mi enfermedad la vamos a hundir más si es cierto por eso es que es la voluntad de Dios que esté así si que sí y ahorita la pobre persona un poquito de mi consejita en lo que digo Susana porque si no está a la medida voy a quedar con esa inquietud yo creo que ahorita es un momento de que de que te podamos ¿verdad? yo te puedo por ejemplo un poquito decir en esto yo creo que depende de lo que uno pide ¿verdad? porque todos los que el Señor los sanaba ¿qué le pedían? porque estaban ciegos estaban cojos estaban enfermos todos esos que al Señor sanó no le pedían Señor pues yo quiero tener un un ser rico Señor pues yo no quiero tener este quiero tener tanto ganado yo quiero tener tantos borrejos tantas yo quisiera ser el rey para tener a mi servicio tanto eso no le pedían todos los que entonces esto eso que estamos mirando ahorita si se está aclarando ahorita lo voy a aclarar yo y más adelante hay más citas bíblicas lo que pasa es que Dios quiere que le pidamos a él conforme a su voluntad eso lo vamos a ver es decir si por ejemplo usted está enferma la voluntad de Dios que esté enferma no entonces eso si se lo puede conceder porque porque la voluntad de Dios no es que estemos enfermos usted no tiene casa ¿a poco Dios quiere que no tenga casa? no si Dios quiere que tenga una casa entonces está dentro de su voluntad no podemos decir pues Señor pues si es tu voluntad que tenga casa si, si, no, no no es la voluntad porque Dios quiere que estemos bien entonces ¿qué hay que hacer? la fe entonces cuando dice uno que se haga tu voluntad no vamos bien no vamos bien y no vamos a animar a animar a ninguna persona así a ninguna persona no vamos a animar así nosotros somos debemos ser hombres de fe debemos contagiar la fe para que la gente se levante ¿sí? piénselo otra vez que fui a visitar a una persona que estaba enferma porque le pegaron sus pies ¿sí? de las dos piernas que duró mucho tiempo así como un año fue así cada vez que fui a visitar a esta persona este fui y me hablé sobre la fe así de esa manera ¿eh? ¿y qué pasó? pues le cambió su rostro le cambió ¿por qué? porque se anima a la persona en cambio se va a uno y le dice y no le habla a uno de la fe como es como estamos aprendiendo ahorita nosotros según la persona está deprimida más se va a deprimir no la vamos a sacar de hoy entonces Dios quiere que nosotros seamos hombres de fe y contagimos esa fe a los demás ¿sí? entonces estamos enseñándonos cómo practicar la fe ahora una cosa muy importante también yo un testemado de mi hermana mi hermana hace 5 años me dijo José yo no tengo casa quiero una casa y yo le dije ¿y cómo le decía? yo le dije a usted quiero una casa entonces yo le dije ah pues yo también ¿verdad? le dije no pues a ver si él quiere darte yo porque yo no estaba un mes oído pero mi hermana y su esposo empezaron a comer pura sopa diario puros frijoles yo los visitaba cada semana dos o tres veces a las semanas y lo que me invitaban era pura sopa y frijoles y yo los yo los criticaba mucho porque yo en la casa todos los días se van a estar mis amas todos los días pollos y hamburguesas ¿verdad? 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 bueno para hacer el viaje se la pasaron 16 años con eso que se privaron ellos compraron su cascota que vea la tienda y sin embargo yo comía pollo que con hambre ahí se me fueron se me fueron un dineral ¿y dónde está? aquí y de aquí ¿por qué? bueno es un decir vamos a continuar hay que trabajar en ello vamos a continuar y claro pues es un sacrificio que hicieron pero yo pienso que Dios nos va a dar todo tanto comida como todo si tenemos fe bueno vamos a ver otra parte de la Biblia Mateo 630 Mateo 630 entonces nosotros estamos somos discípulos de Jesús yo y ustedes estamos aprendiendo la enseñanza de Cristo me voy a arrancar muchas porque si no no vamos a alcanzar a hablar del tema Mateo 630 ¿qué dice? dice y si Dios viste así el paso del campo que hoy brota y mañana se echa y al fuego no era mucho más por ustedes que coja fe tienen ¿a quién les dijo Jesús eso? a sus discípulos a sus apóstoles les decía hombres de poca fe siempre repetía eso ustedes son hombres de poca fe ustedes son hombres de poca fe ustedes son hombres de poca fe van a encontrar muchas partes de la vida que se dice Jesús a sus discípulos hombres de poca fe ¿por qué? porque Jesús porque los apóstoles decían ¿y qué vamos a comer? vamos a ir con Jesús y ¿y qué vamos a comer? ya no vamos a trabajar ya nada vamos a poner ¿cómo le vamos a hacer? ¿qué le dijo Jesús? busquen primero el reino de Dios y lo demás vendrán con añadidura le dijo Jesús ¿ya? y ellos dicen ¿pero cómo? ¿cómo? hombres de poca fe les dijo entonces Jesús quiere que nosotros somos hombres de mucha fe y eso no quiere decir que no vamos a pagar de dificultades porque acuérdense los apóstoles como andaban pasaron hambre sí ciertamente que pasaron hambre entonces no quiere decir por eso que nos vamos a pasar lo que Dios quiere es que nosotros confiamos en Él a pesar de todo a pesar de lo que venga porque son cosas que no se ven como estamos viendo ¿sí? sí porque además anda uno se ha metido en las cosas de Dios que viene también problemas más así es problemas siempre va a haber por eso hay que cargar la cruz y la cruz es el sufrimiento que pasamos por seguir a Cristo no es porque yo decidí y me encontré un para las mujeres una persona que me ha hecho la vida pesada o que no es que tú la escogiste eso no tiene que ver nada es que es mi cruz no es que tú la escogiste no es que echarle la culpa a Dios sí pero Dios si yo escogí Dios te da algo demás para añadidura porque si tiene uno los problemas pero no te pesan porque tienes a Dios contigo bueno es que ya usted le halló como es practicar la fe y así tiene que ser hay que entregar los problemas así es efectivamente si me los entrega a mí yo se los tengo no no yo por Dios tengo no entonces ya no le voy a poner la necesidad bíblica porque no vamos a alcanzar no se lo voy a comentar ¿verdad? acuérdese del granito de mostaza ¿de acuerdan? si tuvieran fe comé un granito de mostaza y también le digo está diciendo los apóstoles está diciendo no tienen fe si tuvieran fe comé un granito de mostaza ¿por qué? porque Jesús quiere que tengamos mucha fe eso es lo que quiere Jesús este yo creo que ahorita Jesús está diciendo sí, sí, es cierto, sí porque es cierto eso Dios quiere que nosotros seamos hombres de mucha fe no de poca fe eso es lo que le decía a su discípulo ¿no? ¿sí? entonces vamos a poner otra parte de la Biblia Juan 1140 Juan 1140 Juan 1140 y fíjense que cuando ya uno aprende esto de fe les decía puede animar a uno mucha gente para que las personas despierten su fe que traen ahí porque si tienen fe pero no la ponen a trabajar tenemos fe pero no la ponemos a trabajar dice Jesús le respondió ¿no te he dicho que te esperan la gloria de Dios? ¿qué dice ahí? ¿te acuerdas de esa parte? no que no puedo explicársela no ¿otra vez? ¿cómo es que está hecho? Jesús le respondió ¿no te he dicho que si crees tras la gloria de Dios? ¿sí se acuerdan de esa parte del ayuno o no? no ah bueno les voy a decir mi experiencia les voy a contar aquí brevemente acuérdense que dice aquí es la resurrección de Lázaro dice había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania el pueblo de María de María y de Marta su hermana esta María era la misma quien quedó al Señor con perfume voy a brincarme las dos hermanas mandaron a decir a Jesús el que tú amas está enfermo al oírlo Jesús dijo esta enfermedad no terminará en muerte sino que es para la gloria de Dios Jesús quería mucho a Marta y a su hermano Lázaro ¿a cuánto leyendo? Juan 11 sin embargo cuando ¿11 40? sí no 11 atrás 11 1 entonces yo nomás estoy dándole rápido para que ustedes se acuerden de esa parte ¿no? sí se acuerdan de la bueno entonces ¿qué pasó? que cuando llegó Jesús Lázaro ya llevaba ¿cuántos días en el sepulcro? 3 llevaba 4 días en el sepulcro dice aquí Betania está a unos kilómetros de Jerusalén y muchos judíos habían ido a casa Marta María para consolarla por la muerte de nuestra madre apenas Marta supo que Jesús llegaba salió al encuentro mientras María permanecía en casa Marta le dijo a Jesús si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto pero aún así yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y te la concederá fíjense lo que dice ¿se vean que tiene fe? sí van a ver si es cierto ahora si se mantiene en esa fe verán que no se mantiene en la fe vamos a ver entonces dice pero aún así yo sé que tú puedes pedir a Dios cualquier cosa y te la concederán ¿quién fue la que dijo esto? dice María permaneció en casa Marta fue la que le dijo eso Marta fue la que le dijo eso Jesús dijo tu hermano resucitará y Marta respondió ya sé que va a resucitar el último día le dijo Jesús no yo soy la resurrección en la vida el que cree en mí aunque muera vivirá le dijo ¿crees esto? y ella respondió sí, sí creo vamos bien entonces después Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído el maestro está aquí y te llama apenas oyó María él se levantó rápidamente y fue donde él Jesús no había Jesús no había entrado en el pueblo sino que seguía seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado los judíos que estaban con María en la casa consolándola al ver que se levantaba a prisa y salía pensaron que iba a llorar al sepulcro al llegar María donde estaba cuando lo vio cayó a sus pies y dijo señor si hubieras quedado aquí mi hermano no hubiera muerto al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella su espíritu se conmo bien profundamente y se turbó y preguntó ¿dónde lo han puesto? le contestaron señor ven y verás y Jesús los judíos decían miren como lo amaban pero algunos dijeron si abrió los ojos al cielo al ciego no podía ver salvado a ese hombre ¿no? bueno entonces Jesús conmovido de nuevo en su interior se acercó al sepulcro que era una cueva cerrada con una piedra Jesús ordenó quiten la piedra oigan lo que dice Marta Marta dijo la hermana del muerto le dijo señor ya tiene mal olor pues lleva cuatro días ¿no que tenía fe? ¿dónde está la fe? ¿no que dijo? yo sé que lo que tú quieras a Padre te lo va a conseguir ¿dónde está la fe? se le bajó la fe y así es que dice el señor ya tiene mal olor déjalo déjalo Jesús le respondió no te he dicho pues ya le habían dicho no te he dicho que si crees vas a ver la verdad de Dios no crees no crees no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios entonces Jesús levantó los ojos y exclamó te doy gracias y volviendo la resurrección de Pelázaro ¿está bien? ¿está bien? entonces Marta que era una bien la llegada a Jesús que siempre iba a su casa todo eso ¿dónde está la fe? la fe cambia cambia primero sí luego no entonces Dios quiere que tengamos mucha fe por eso le dices le reclama ¿qué pasó con la fe? ¿dónde está la fe? ¿no te creías en mí? claro ya tengo tres años y no me he llevado la casa ¿ok? no hay otro que no ¿dónde está la fe? ¿dónde está la fe? hola entonces tenemos otro otro caso de fe ¿ok? eh vamos a ver ahora eh vamos a ver Marcos 534 Marcos Marcos 534 Marcos Marcos 534 Marcos 534 Marcos 534 ¿Puedo decir algo rápido? sí a ver si después puedo hacer un tema porque a mí una vez escuché otra que hablaba con milagros y ya me dijeron ¿por qué ya no hay milagros como antes? como este relazo después sí puede hacer un tema porque me gustaría también saber eso yo creo que ahorita yo creo que ahorita ya con lo que estamos viendo ya se puede dar una respuesta más o menos ya la gente puede dar una respuesta ¿por qué? más o menos porque es lo que estamos mirando ahorita ¿por qué no sucede milagros? estamos mirando estamos reflexionando eso y estamos mirando ¿por qué no puede suceder eso? ya lo estamos discerniendo ¿no? ahora a ver Marcos 534 Marcos 534 hija tu fe te ha salvado vete en paz y queda sana de tu enfermedad ok ahí tenemos otro caso ¿no? esta ¿se acuerdan de esa parte de la biblia donde va la mujer aquella que tiene una enfermedad y dice con que solo toque su manto sanaré tenía la seguridad como dice Hebreos 11.1 tenía la seguridad la garantía de que si tocaba el manto se iba a sanar porque la fe es como decíamos la seguridad es la certeza de las cosas que no se pueden ver si alguien quiere ver no es fe ya es decir ella tenía la seguridad de que si lo tocaba se iba a sanar y que le dijo Jesús tu fe te ha sanado bien entonces ese es algo algo que que está muy muy bonito para aprender allí ¿no? otro caso vamos a ver otro caso Marcos 11 24 por eso les digo todos los que pidan en la oración si quieren que ya lo han recibido lo obtendrán ok hay un método de oración de oración un método un modo de como orar para que las cosas que pidamos se cumplan ese método no es mío es un método de Jesús vamos a ver otra vez ¿cuál es el método de Jesús? el amido el amido por eso les digo todo lo que pidan en la oración creen que ya lo han recibido y lo obtendrán ¿qué decía el grosso 11 1? ok todo lo que crean todo lo que pidan en la oración crean que ya es aferrárselo por eso tiene relación pues tiene relación o sea todo lo que pidan en la oración crean que ya todo lo recibieron y lo obtendrán es igual a Lucas 1.37 todo lo que pidan lo recibirán si entonces es un método de oración de Jesús ¿verdad? y como Jesús es el maestro entonces él a él le tenemos que hacer caso crean que ya lo recibieron ahora ¿cómo le vamos a hacer para creer? porque somos bien concretos ¿cuál sería el paso a seguir para porque Jesús dice crean que ya pero ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo le hago para creer? ¿para quitarme el montón de luz? ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? ¿pero cómo? ¿pero cómo? ¿cuál es el paso a seguir? ¿puedes creer que ya lo teníamos? no, no, no ok vuelvo otra vez atrás vamos a ver la visualización acuérdense hay que visualizar y luego dice la otra parte de la gracia de que ya lo recibimos por eso eso ya porque podemos decir bueno es que hay que pedirlo con fe sí pero ¿qué hay que hacer? hay que visualizarlo hay que visualizarlo vuelvo a repetir otra vez lo mismo de hace rato yo voy hago un pedido quiero esto 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 ok un carro ¿cómo lo quiere el carro? así así ok ok con turbo correcto ok ahí está el pedido ya está hecho el pedido sí ok más bien le traemos su carro ok ya está hecho el pedido ok entonces al día siguiente va y otra vez va a entrar la agencia y va a decir vengo a hacer un pedido otra vez pues ya lo hizo o sea por eso hay que hacer la acción ese es ese es el método de Cristo ya lo pedí ya no vuelvo a que vos lo voy a pedir otra vez es la santeza porque ya tiene la seguridad que ya lo hizo sí también cuando cuando yo me creí que mi hija tenía cáncer estaba en el santísimo y oré y me enseñó que la pongo a los hermanos mi hija tenía un hijo aunque tiene autismo ajá pues sabe el señor que ella no era fantástico que hace fantástico sí significa el Espíritu Santo que yo le doy y me dijo no te preocupes tu hija va a salir bien y yo me lo creí le dije al señor gracias yo ya le yo sabía que a mi perdía algo no iba a pasar muy bien gracias a Dios eso fue una esa fue una manifestación de Dios ahora él ha dado otra pero mire pero le voy a decir otra cosa cuando no hay manifestaciones de Dios tiene lo que seguir insistiendo o sea tiene lo que seguir en el método es decir no volver otra vez a repetir lo mismo se puede repetir sí se puede repetir claro pero pero no es señal de mucha fe así cuando ya tiene una fe ya le dije ya se enteró Dios ya tiene mi pedido yo sé que él me va a dar esto y creer que ya lo recibieron ya ya lo recibí ya lo visualicé aquí está gracias señor yo sabía que tú ibas a cumplir lo que te prometes sabía que no ves nada pero lo estás diciendo gracias porque ya lo estás visualizando sí entonces pero hay que mantenerse como dice ahí es aferrarse como dice Dios 11 no a lo que a lo que se espera a las cosas que no se pueden ver sí por eso les decía que si nosotros aprendemos bien en esta lección a profundidad vamos a en primer lugar nosotros vamos a lexitar y a las personas que se nos acercan también vamos a lexitar y si no la vamos a unir más las personas yo voy a visitar un enfermo va enfermo a la persona todo eso y la persona va a decir mira yo estoy así pero que sea la voluntad de Dios y que además yo sí es cierto que sea la voluntad de Dios según demás la persona ¿no? y no estoy haciendo lo que Dios dice ¿por qué? porque Dios quiere que seamos hombres de mucha fe no de poca fe entonces yo tengo que ser hombres de mucha fe y decir no el Señor Jesús no quiere que esto sea así Dios quiere que usted sana y le sigo hablando del Señor y le sigo hablando de la fe como hizo milagro y todo eso y la persona la fe pequeñita que tenía ya se sigue y le cambia su carita le cambia su modo de el sufrimiento que está pasando y eso me ha pasado cuando yo visito personas no ha sucedido eso no es cosa que yo no cuando uno les habla de fe y todo eso la persona se pone de otro modo porque se le levanta la fe que tiene se le remueve nomás un breve testimonio con lo que yo marco tengo mi hermana que ella hizo un libro de mujeres exitosas ella predica por todas partes del sur la llaman para que predique y ella sobre ese tema a mi hermana le dio vino mi hermana y me dijo mi hijo me dio caldo yo sé que tú eres uno me dijo así y yo bueno pues tú eres una persona que tiene fe y le dije mija por lo que tú acabas de decir yo te invito y vamos allá donde tú vas todo lo tienes conmigo a la cacho fuimos con ella oye José porque se me está haciendo lo voy a tomar lo voy a tomar pero digo en su madre cuando lo estamos platicando ella no estaba tan el papá de la fe y cuando uno tiene fe si lo transmite pero dice ven diga que el señor y dile que ella te ve sana y pasó por las terapias pasó por todo de lo que es el tratamiento y todo eso y mi hermano anda peleando por todas partes peleando del tema del mundo sino los dos el dato que es que el señor las habló bueno vamos a continuar porque quiero terminar este tema ahora porque si no ya van dos ¿eh? ¿se largamos o lo van a pegar a su no hay que tener lo que son otras cosas a ver vamos a ver miren vamos a ver el otro caso también del método de la fe que Jesús nos dice es este ¿no? recuerden la parábola la parte de la higuera ¿se acuerdan de la parte de la higuera que se secó? ¿se acuerdan toda esa parte ¿no? ok vamos a ver esa partecita dice que cuando pasaban de madrugada los discípulos vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz hasta la raíz Pedro se acordó y dijo a Jesús maestro mira la higuera que maldijiste se ha secado volviendo para atrás volviendo para atrás recuerdan que Jesús con sus discípulos iba por ahí y dice vio una higuera tenía hambre según esto se cuenta ve la higuera que está muy muy frondosa que tiene muchas hojas y dice voy a ver si hay fruto ok no encontró fruto ok ¿qué dijo? que nunca más como nadie de ti algo se dijo ¿no? y qué pasó al día siguiente que pasaron estaba seca de raíz dice aquí pero volviendo para atrás otra vez Jesús conocía bien que no era tiempo de higos entonces ¿para qué va a buscar higos? se sabe que no hay higos no es tiempo de higos porque quería dar una lección de fe a los discípulos por eso y cuando Pedro le dice mira la higuera eso es lo que quería Jesús que dijera eso porque le va a dar una lección que dice Jesús le respondió tenga fe en Dios yo les aseguro que diga a este ser levántate de ahí y arrójate al mar si no dolen su corazón y cree que eso se le da como se dice se le concederá se le va a conceder por eso les digo este es el método todo lo que pidan en oración crean que ya lo han recibido y lo deberán ese es el método sigue otra parte del método y cuando se pongan de pie para orar si tienen algo contra alguien perdónenle esa es otra parte ¿qué pasa cuando vaya al método? ¿eh? ¿qué pasa cuando vaya al método? ahorita vamos para allá entonces cuando alguien dice perdónenle para que su padre del cielo ok entonces ese es el método de Jesús ¿cuál? crean que ya lo recibieron ok ahora si no si no como él dice si no pasa ¿qué pasa? cuando no pasa es porque no tiene la fe es sencillamente o sea no se mantuvo aferrado pero ¿qué pasa cuando si tienes fe y no sucede? eso no es correcto porque no hay fe no o sea pero no significa que no tienes fe que no funcionan las cosas ¿sabes? como uno piensa no o sea vamos a vamos a vamos entendiendo ahorita vamos entendiendo esto vuelvo a repetir si eso es la fe es aferrarse es creer lo que no se ve ok si una persona o una persona es ser terco en cierto modo se puede decir necio no pero no pero yo voy a explicar vamos a hablar aquí entonces mire dice Jesús crean que ya lo recibieron y así lo obtendrán ok yo pedí algo ya tengo un mes y no recibo nada ok ¿qué? si ya sabía pues que no no se te acabó la fe porque la fe es aferrarse ya tengo un año ayudada que ah este no pues no ya un año no 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 te ha no se ha aferrado hay que aferrarse entonces la fe es así un ejemplo de fe es Santa Mónica yo como 30 años no sé cuánto pidiendo por su hijo se le concedió ¿por qué? porque esperó quizá ella decía ok Jesús ya le pedí eso a Jesús todo esto él me lo va a dar porque yo sé que él me lo va a dar y sigue insistiendo y sigue insistiendo para que se cumpliera y era la madre esa maniquina sí pero no significa que él le sabe su disponibilidad y que nosotros con un método él no va a obedecer a quien empezamos él no es nuestro empleado pues Dios más adelante sí más adelante se ve otra parte de la Biblia donde ahorita vamos para allá donde dice Jesús que hay que saber pedir y otra cosa otra cosa más también dice que hay que pedir conforme a su voluntad por eso a mí que es lo que es que es que voy a llamar y como le va mucho la voz cuando cambia aplica mucho el olor ella presa en su voz y yo dije ay yo le voy a llamar y le va a dar un poquito en su tono de voz y se vea su ventrilla así dice como dice si no le voy a ir a la muera que tiene que no la suerte pero le dice que no va a morir no 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 tuviste una piscara entonces cuando le voy a dar un ejemplo en latino cuando el señor salvaba a un leproso que le dijo no digas nada ¿qué hizo? gracias al señor le está dando gloria entonces el señor da dores y reparte dores a uno se los reparte hasta los militos pero pero eso no es eso es otra cosa eso es otra cosa mira entonces entonces este estamos mirando que hay que aferrarse hay que estar aferrado ¿ok? este si uno no no se aferra un ejemplo una persona que está enferma ¿ok? y que uno le dice voy a poner otro ejemplo que se parece a lo que decía César ¿no? a ver si se aclarará una persona que va y pide uno le pide a Dios que se sane la persona ¿ok? claro y le pide a Dios que se sane y le dice una persona también que que confíen en el señor que él puede hacerlo él es Dios y puede hacerlo ¿no? y el día siguiente se muere ¿qué pasó? se sanó se sanó completamente o sea ¿cuál es el problema? se sanó para si ya se vía se sanó completamente o sea no yo tenía un compañero yo tenía un compañero a la policía hace como unos 15 años trabajando en la policía activa y en la patrulla se subía el camarada y antes de empezar a chambear se persinaba y hacía una noche pero para los que no comprendes pero creenme ellos ya de todo de así en serio de personales es señor o el que yo sea no es la verdad es para las personas por todo lo que digo hay que saber pedir es la ignorancia está decidiendo lo puse a la convivencia está con lo que diga todos los días y yo no ya es que ahora me di chamba a ver cuántas casos me voy a venir exacto y la primera 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 hay que pedir según su voluntad según su voluntad hay que discernir cuál es esa voluntad les decía les decía otra mencionando eso por ejemplo cuando decimos padre padre nuestro que entonces hágase tu voluntad y si no nos ponemos listos con esa parte de la vida vamos a caer en una trampa si yo estoy enfermo hago esa oración y luego digo estoy enfermo porque es la voluntad de Dios yo mismo me uno Dios no quiere la enfermedad Dios quiere que estemos sanos no que estemos enfermos y si yo pienso así estoy pensando de manera negativa y no es así o sea ciertamente Dios dijo cuál es la voluntad de Dios cuando yo digo que hagas tu voluntad la voluntad de Dios es que Dios esté bien es que Dios esté sano no hay que pensar lo negativo porque eso eso tenemos a veces todos nosotros siempre vamos a ver lo negativo no vamos a ver lo positivo por eso lo dicen los psicólogos que ves aquí ponen un pizarrón grandote y ponen un punto negro y dicen ah pues un punto negro y lo blanco que o sea siempre lo vamos a fijar entonces pues este esto es bien importante aprender esta parte de la Biblia como decía nos vamos a meter firmes ahí firmes nosotros debemos estar como los soldados que están en la guerra un soldado que ya le volaron un pie y ahí está firme con su hija y ya le dieron otro y está todo sacramentado y que firme firme ahí porque viene el enemigo y lo va a rematar entonces debe estar firme así igual nosotros la fe es mantenerse en pie a pesar de que venga lo que venga por la fe la fe es un don de Dios también por eso hay que pedir que nos aumenta la fe del Señor porque también es un don la fe aumentando la fe yo tengo voz fuerte entonces un día cantando un día cantando llegué y me di diciendo José no cantes cantas bien desafinado y cantas muy mal y yo me cantaba y yo ya llegué a las 7 horas a mis otra vez y estaba y yo me conoce y me dice no puedo pero bueno no cantes no quiero cantar no bueno me dijo este pues yo no le digo yo yo y si ven a quien le cantas a él no a quien a Dios y tú crees que Dios le molesta como le canta pues es vamos a ver vamos a continuar Juan 15 5 8 Juan 15 5 8 porque ya no Juan 15 5 8 vamos a ver el método de oración de Jesús y sus requisitos porque tiene sus requisitos para que se puedan cumplir las cosas que le pedimos a ver vamos a ver que dice allí yo soy David y ustedes los ramos el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto pero sin mí no pueden hacer nada adelante 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 15 8 15 8 del 5 al 8 ah 5 el que permanece en mí y no en él ese da mucho fruto pero sin mí no pueden hacer nada al que no permanece en mí lo tiran y se seca como los armientos y los amontonan los echan al fuego y se queman mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes pidan lo que quieran pidan lo que quieran y se les lo conseguirá ¿cómo? ¿cuál es el método? permanecer en él ¿sí? dice así mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes en otras palabras hay que ser discípulos de Jesús hay que estar escuchando a Jesús hay que estar unidos a Jesús ¿sí? pidan lo que quieran y se les concederá lo conseguirán ¿sí? así es esa es otra de las partes que podemos estar unidos unidos a Jesús ¿cómo es estar unidos a Jesús? ahí dice otra vez continuamos ahí mismo dice dice ¿a quién se lo dijo el segundo lugar? a los discípulos entonces ¿qué hay que hacer? ser discípulos de Jesús pero por ejemplo ¿cómo podría decir? estar en qué forma otra vez yo soy la vid y ustedes los sarmientos el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto pero sin mí no pueden hacer nada al que no permanece en mí lo tiran y se seca como los sarmientos y los amontonas se echan al fuego y los queman mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras mis palabras mis palabras ¿qué que están haciendo? medicando su palabra eso es lo que yo quería estar escuchando al maestro estar escuchando leyendo la Biblia permanecer como discípulos vas a creer practicar lo que está ahí pues permanecer permanecer en él ser su discípulo ir a misa recibir como dices eso practicar ya o sea ser discípulos y luego practicar o sea dos cosas aprender entonces desde la mañana y le ofrece todas sus obras tendría a Dios estar en continuo oración con él diciéndole Señor para gloria cuya muy bien esa es oración pero hacerlo la práctica ok pero aparte de eso ser discípulo ser discípulo que no se hace así de momento ser su discípulo así es pero hay que escucharlo porque si no no vamos que estamos haciendo ahorita estamos escuchando como es la fe si no escuchamos como es la fe como la vamos a practicar pero si no va a la mañana a misa y escucha su palabra pero no es suficiente volvemos otra vez volvemos otra vez hay que entender como empezamos acuérdense una cosa que es la fe estamos aprendiendo que es la fe si no la aprendemos que es la fe no podemos ni nosotros afianzarnos bien en la fe ni aconsejarnos de nada o sea que hay que ser discípulo aprender la enseñanza de Jesús lo que dijo otra vez que le dije al principio le dice que dijo Jesús a ustedes se les concede conocer el reino de Jesús para ellos no ¿por qué? ¿por qué no se concede? porque no son discípulos ¿sabes? entonces hay que ser discípulos de Dios y ¿sabes qué dice la iglesia? la iglesia dice así el que no conoce las escrituras no conoce a Cristo lo dice la iglesia en los documentos del concilio el que no conoce la Biblia no conoce a Cristo así es pero nosotros a veces no conocemos esas cosas porque a veces no estudiamos ¿verdad? entonces el que no conoce las escrituras el que no conoce la Biblia no conoce a Cristo así lo dice a ver un santo leía la Biblia pero un versículo diario y no leía otro hasta que ponía en práctica eso es bueno eso es bueno pero el hecho de que haya dicho eso no quiere decir que los hermanos no lo conocían o sea lo que pasa es que después dijo acá tengo que practicarlo no lo más lees claro que bien pero por si le hacen falta acatichar mucho 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 pero más recuerden que la Biblia es la Biblia es la Biblia es la Biblia malamente cuando realmente si no se ve ni lo que era la Biblia ni lo que era la Biblia ni lo que era el no voy a continuar y ya me pasó la hora miren esta parte nomás la voy a explicar dice también Santiago 1.6.7 que cuando pida uno hay que pedir con fe sin vacilar es decir sin dudar porque el enemigo de la fe es la duda el enemigo de la fe es la duda es por ejemplo que decía ahorita César y que tal si no sucede que voy a hacer es un señal de duda entonces no hay que dejar que la duda venga a nosotros y como le vamos a hacer para que no haya dudas todos tenemos eso como le vamos a hacer para que no haya dudas yo le voy a dar otra receta que he aprendido yo y la otra la receta es esta oíganla bien cuando vienen las dudas así que hay que hacer cuando viene una duda lo que hay que hacer hay que echar la duda con la palabra de Dios nuestra mente está llena de dudas échame palabra de Dios ¿cómo es eso? sí por ejemplo dice en el surro sí por esta parte dice Santiago pero hay que pedir con fe sin vacilar porque el que vacila es semejante a las olas del mar movidas por el viento ok entonces ¿qué hay que hacer? cuando vienen dudas hay que estar repitiendo esto o sea esto repite esto la palabra de Dios repetirla para que salgan dudas y la palabra de Dios esté dando vueltas en nosotros y no dudas otra cosa otra parte de la Biblia también es esta por ejemplo dice 1.257 dice échenle a Dios todos los problemas porque Él cuida de ustedes y si yo ando preocupado por algo que me pasó algo que me sucedió y sigo preocupado y sigo ahí está igualmente eso ¿qué voy a hacer? sacar eso ¿cómo? repite muchas veces eso Dios tiene cuidado de mí Dios tiene cuidado de mí 1.257 es el de todas las problemas que tiene cuidado de mí dale duro hasta que salga eso porque dice la palabra de Dios en otra parte que cuando llega la palabra de Dios a nosotros cuando cae no se va no se va sin hacer su obra hace su obra en nosotros no se va sin hacer hace cumple para lo que fue para lo que es entonces saca uno esa duda de ahí por eso les decía que si aprendemos bien nosotros ¿qué es la fe? de acuerdo con ese pequeño tema claro esto nos va a servir para nuestra vida fuertemente y vamos a beneficiar a nuestras personas en el colegio es como si la preja lo aprendemos bien es como la fe cuando está la semilla o a la semilla pero ya por si solo está dando su fruto pero no lo vemos sino que queremos ver ¿verdad? y y recuerden una cosa ya está creciendo recuerden una cosa Jesús quiere que seamos hombres de mucha fe por eso Jesús les decía les tenía por sobre nombre de los discípulos hombres de poca fe así les tenía sobre la fe vean ustedes muchas partes de la vida que se les decía hombres de poca fe hombres de poca fe ¿por qué duraste? ¿por qué? ¿por qué? porque Dios quiere que tengamos mucha fe como soldado que se admiro entonces cuando uno hace eso Dios dice acá no va así crees tú se va a admirar de nosotros si nosotros practicamos la fe ¿verdad? en otra parte de la Biblia dice que hay que orar sin desanimarse nunca eso no hay que leer porque 1 Tessalonicense 517 dice que hay que orar constantemente sin desanimarse porque eso es lo que nos pasa con el Señor ¿cuánto tiempo tiene pidiéndole a Dios? no, ya no le pedí ¿por qué? no se ve nada lo que le pedí ¿para qué le sigo de siquiera? ¿sí? o simplemente ya no me olvidó lo que le pedí porque ya lo desanimé no permanecí como dice Hebreos 11.1 ser con eso aferrado ¿verdad? tener la seguridad de que Dios no lo va a dar lo que le pedí pero todo conforme a su voluntad que por ahí está la cita bíblica ¿verdad? que dice ahí que hay que pedir conforme a su voluntad de tal manera que cuando uno va a pedir algo tiene que ver esto sea conforme a la voluntad de Dios si no, ¿por qué le da fe? si no está conforme a la voluntad ¿para qué pedirlo? hay que pedirlo que está conforme a su voluntad y este y conforme a su voluntad es que yo esté bien que yo tenga una casa si no tengo casa pues claro Dios va a tener lo mejor para nosotros ¿ok? o sea también estoy enfermo ¿y a poco Dios quiere que esté enfermo? no no entonces tengo que pedirle a Dios que me dé salud que me voy a cerrar porque está dentro de su voluntad y me voy a cerrar pero si yo tengo un año y no pasa nada es ah ya tú vas a seguir enfermo no hay que cerrarse hay que seguir a cerrar porque así es la fe pero hay una cosa también muy importante que si uno le pide salud al Señor y Él lo sana a uno y si tú sabes que el chicharrón te hace daño y le vuelves a entrar el chicharrón pero le echa la culpa a Dios no, no este día te sanó ahora tú tienes que alimentarte comer de burritas burritas cosas sanas porque ya me suena ese Señor pero pues echa el mecanismo a su cabeza y con otros tacos y con un chilote pues no hay una fe que no le agrada a Dios hay una fe que no le agrada a Dios y ahí está está en Mateo 7.22.23 y ustedes la van a ver en su casa una fe que no le agrada a Dios es cuando no tenemos amor de nada nos va a salir la fe exacto porque la van a decir 1 Corintios 13 4 el siguiente 1 Corintios 13 4 el siguiente no ya si la puse no eso no la puse ahí eso no la puse ahí entonces entonces hay una fe que no le agrada a Dios no hay amor así es la otra fe también en otras palabras la fe no tiene obras no sirve para nada porque la fe porque también el diablo cree también el diablo cree la fe sin obras no sirve para nada miren este miren por último no crean que yo estoy yo les estoy diciendo nomás les estoy diciendo porque lo sé yo lo he practicado yo lo he practicado y yo tengo una lista grande de pedidos y ya están muchos palomeados así es ¿puedo leer algo rápido en el vídeo? ¿un versículo? ok esto es para lo que está perfecto para que no nos sintamos mal cuando creemos que que Dios no nos escucha aquí dice en Corintios 12 dice que en cuanto a los dones del espíritu los que eran malos que siguen en la ignorancia como saben cuando mueren cristianos se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos por eso quiero que sepan que nadie que hablemos por el espíritu de Dios puede decir maldito sea Jesús como tampoco nadie puede decir Jesús es Señor si no está movido por el espíritu santo hay diversidad de carismas pero el espíritu es el mismo hay diversidad de servicios pero el espíritu es el mismo hay diversidad de actividades pero uno pero uno mismo es el Dios que activa todas las cosas a todos a cada cual se le concede la manifestación del escrito y el de la época y el espíritu